... Sí, aproximadamente hace unos 45 minutos se recibió un llamado telefónico donde se daba cuenta que en el pasaje 1415 se habría originado un incendio. Arribados al lugar, esta dotación, se puede contactar efectivamente un incendio en la finca 415 del pasaje 1, donde más precisamente en el patio se había originado un incendio a lo que inmediatamente con la presencia policial del destacamento policial del FONAVI se logra entrar al domicilio por la puerta principal. Hubo una resistencia de la propietaria, pero logramos entrar y bueno, se realizaron las tareas de práctica de extinción con el fin de no permitir la propagación del mismo dado que este es un lugar, un barrio que tiene departamentos continuos tanto hacia los sectores horizontales como verticales por lo cual el trabajo en conjunto con el personal policial de aquí, de este barrio logramos la extinción del mismo y bueno, y el personal policial dio las correspondientes explicaciones de lo que tiene que ver con prender fuego tanto como en la vía pública como dentro de una propiedad. Por tal motivo, se iniciarán las actuaciones pertinentes acorde a establecer el porqué y el motivo de que esta femenina ha iniciado este fuego con un peligro inminente de propagación y bueno, hay que dar gracias a Dios de que esto ocurrió en un horario diurno y en el cual las familias están en el barrio. No llegó al interior de la vivienda, sí a los perímetros de los techos del vecino que está en el sector sur y posteriormente parte de la mampostería de la misma propiedad, en el sector este hay otro techo una continuidad de la casa, ¿no? Techos de madera con la miplaz y posteriormente la elevación del humo, el monóxido de carbono y el fuego hacia los departamentos de arriba donde el vecino de arriba colaboró, ¿no es cierto?, con el arrojamiento de agua en el lugar y también eso colaboró y contuvo la no rápida propagación del foco indio tanto en lo que corresponde a la dotación que intervino y a la femenina y a un masculino también que dice ser el hijo de ella no hay lesionado alguno. Y yo vivo al lado, en la casa continua, imagínense vivo un matrimonio desquiciado, que vive alcoholizado desde la mañana a la noche y esto ya pasó una vez y ahora pasó otra, mayor porque hubiese tomado el techo de la casa de arriba hasta ahora no estamos acá, que revienta todo el gas, todo vivimos uno al lado del otro, que ya no se puede más no sé qué vamos a hacer, tenemos que tomar una solución en serio una firma de todos los vecinos para que este matrimonio se salga uno de los dos, porque así no se puede más es algo que no se puede estar ahora por incendio, pero con agravio, con los vecinos todo el día gritando, no tienen horario como ellos viven así, no tienen horario los vecinos trabajan a las 5 de la mañana ellos son las 6, están gritando, insultando, tirándose con cosas a cualquier hora del día y ella, a él, hace 3 o 4 años, cuando tenían terreno acá lo mandó, incendió todo y lo mandó al hospital a él, lo quemó por todo, al marido ahora acá es esto, así grande la primera vez hoy ¿Usted ya habló con otros vecinos? ¿Quieren juntarse? Sí, sí, estamos todos de acuerdo porque estamos viviendo con el corazón en la boca aparte que siempre hay juntas, se meten gente hay de todo, de todo una que era una hora que la gente está ahí y otra que el vecino de arriba empezó a tirar agua a agua, a que se agarre el techito que tiene toda la miplada y la hora que explota todos los gases estamos uno al lado del otro Ustedes dieron aviso a los bomberos y fue bastante... ¿la policía primero tomó parte del asunto? Sí, primero la policía yo no había visto, estaba adentro, no cuando escucho tantos laboritos salgo ya eran las... que llegaban los bomberos pero ya estaba la policía ahí nada más que no nos dejaba entrar Pero accionaron rápidamente Sí, 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 por lo menos gracias a Dios no pasó nada